Con baile, juegos educativos y el firme compromiso de seguir fortaleciendo a las familias peruanas, este sábado celebramos el Festival de las Familias, donde nuestras usuarias y usuarios de nuestros servicios ofrecieron sus productos a la ciudadanía. La ministra Nancy Torentino lideró la actividad que promueve las responsabilidades compartidas entre las y los integrantes de las familias en un marco de igualdad y equidad. Necesitamos más familias, pero familias que desde temprana edad practiquen la igualdad entre sus miembros, para que puedan desarrollar iguales oportunidades para cada uno de los integrantes de la familia. En el marco del Día Internacional de la Familia, la ministra Nancy Torentino tomó juramento al personal de la Municipalidad de Jesús María, quienes ratificaron su compromiso de garantizar espacios públicos seguros para las niñas, niños y adolescentes. ¡Modos niñez! Jesús María es ahora Modo Niñez. Promovemos espacios y entornos seguros para todos los integrantes del grupo familiar, con especial énfasis en los más vulnerables. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.